junto con saludar vamos a enseñar en esta sección cómo introducir datos por formulario dentro del sistema para eso vamos a iniciar sesión vamos a entrar al módulo de transparencia activa y con el perfil generador ya podemos entrar por ejemplo al mismo marco normativo con el cual hemos estado trabajando vamos a entrar a través de la lupa ver y en la versión en elaboración vamos a entrar a editar la página una vez hecho esto tenemos la opción de introducir datos por formulario la introducción de datos por formulario nos puede servir para dos cosas tanto para editar un dato que ya haya sido previamente cargado por plantilla donde lo podemos editar o eliminar o para crear un nuevo dato dentro del sistema para eso tendríamos que pinchar la palabra nuevo una vez que pinchamos el nuevo nos sale los mismos campos que tiene la plantilla del ítem es decir del marco normativo la cual llenamos y luego pinchamos guardar para cargar la información